La Trupe de Pepe Un grupo numeroso de alumnos que una vez que han pasado el segundo nivel de los dos que conforman estos talleres de crecimiento personal, pues deciden reunirse y crean esta asociación sin fines de lucro que se llama La Trupe de Pepe. Ellos se encargan de toda la gestión, de buscar un local de ensayo, etc., etc., digamos de lo que es la producción. Y yo tengo la fortuna de ser la persona que dirige los espectáculos. No ha podido morir a tiros porque en la casa no se ha disparado ningún tiro esta noche. ¿Cómo? ¿Que en la casa no se ha disparado ningún tiro? Entonces me llevé a la persona 100 y cuando iba a apretar el gatillo, se olvidaron tres disparos. Después de reunirnos un montón de veces y ver qué número de personas iban a componer realmente el elenco de esta trupe, pues buscamos guiones, buscamos guiones, buscamos guiones. Hasta que encontramos un texto de un señor que es Enrique Arden y Ponceda, aunque le tenemos una admiración especial. Y encontramos un texto que, según dice la prensa, fue un absoluto fracaso. Y mayor fue el reto entonces, porque le hicimos una dramaturgia adaptada para las 14 personas que componen la trupe y aquí tienen el resultado. Les invito a que disfruten con el espectáculo García. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias!